Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo compartir la ubicación de los viajes en Didi en tiempo real con amigos y familiares, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Utilizar el servicio de transportes privado Didi es excelente para millones de personas, ya que pueden solicitar vehículos para realizar viajes desde su dispositivo móvil de forma sencilla y rápida, lo cual genera satisfacción en la comunidad. Esta empresa cuenta con una aplicación exclusiva para pasajeros, la cual posee distintas funciones y herramientas para que el uso de la misma sea lo mejor posible. Entre las opciones que se encuentran en el sistema, podemos hallar la función para compartir tus rutas en tiempo real a tus contactos, como amigos o familiares. Esta sirve de gran manera para generar tranquilidad a nuestros conocidos, ya que sabrán en qué lugar nos ubicamos en el viaje, lo cual es un método que protege al cliente. Si eres usuario en Didi pasajero y quieres saber cómo compartir tus ubicaciones, deberás realizar varios pasos de forma correcta desde tu smartphone. Primeramente debes tener registrados tus amigos y familiares en tu agenda para que puedas usar la opción de compartir tu ubicación y que la app Didi tenga los permisos habilitados para ingresar a tu lista de contactos. Vale, para comenzar lo primero que tienes que hacer es ingresar a la aplicación y teniendo tu viaje activo, abres el menú principal para luego seleccionar en el centro de seguridad. Desde dicha categoría podrás acceder a la lista de tus contactos para que escojas 5 de ellos y así enviarles tus rutas junto a la hora en la que empezaron. Una vez los hayas seleccionado podrás pasárselas desde la opción compartir viaje y poder enviarlo a whatsapp o messenger. Este proceso fue añadido por Didi para que los clientes y sus allegados puedan sentirse seguros ya que los contactos de confianza previamente elegidos sabrán toda la información del viaje y por si fuera poco conocerán los datos del conductor que lo está realizando. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.